¿Qué hay gente bonita de YouTube? ¿Qué hay gente bacana de YouTube? Bueno, pues bienvenidos a este nuevo videotutorial en donde les voy a enseñar un truco que consiste en que vamos a suponer que yo tengo esta lista de números que yo deseo importar al Excel que son estos mismos ¿Pero qué pasa normalmente? pasa que el Excel no nos importa en la primera fila si se fijan son todos nuestros datos pero en la primera fila ¿Y qué pasa cuando nosotros queremos estos datos en formato de columna? o sea, hacia abajo no lo queremos todo en una fila lo queremos todo en una columna entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a seleccionar todos los datos que me importó o que importó el Excel pero mal les vamos a seleccionar todos estos datos en mi caso son 100 números aleatorios ok le voy a poner edición no, no es cierto me voy aquí con el botón del mouse derecho le pongo copiar ahí ya no, creo que también se puede hacer aquí en edición y copiar ok ahora lo que vamos a hacer después es irme a un archivo nuevo libro en blanco y ahora sí este paso es muy importante le doy clic botón derecho donde yo necesito quiero copiar mis datos digamos en la columna que a mí me interesa en este caso yo voy a agarrar la columna A pero puede ser cualquiera y voy a poner pegado especial muy importante pegado especial me va a aparecer esta bonita pantalla llena de cosas y hasta abajo donde dice transponer voy a darle clic aquí para que me salga palomita transponer pongo aceptar y listo ya tengo mis datos en el formato que yo quería vale y pues bueno ojalá les haya gustado este bonito video tutorial que se podría lo podríamos bautizar como el nombre de importando datos a Excel a una columna y pues bueno si les gustó el video por favor comenten si les gustó el video por favor suscríbanse y si les gustó el video por favor denle un pulgarzote arriba muchísimas gracias bye 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 y